Las dos caras del debate, dice Página 12 sobre el debate presidencial de ayer. Frase de Alberto Fernández, dos frases. De lo que nos prestó el fondo, 30.000 millones. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Cuando termine el mandato, habrá dejado 5 millones de nuevos pobres. Ya es hora de que deje de mentirnos. El debate fue interesante porque Alberto Fernández ponía en juego una ventaja. Alberto venía de haber ganado las PASO y, con un dato, las últimas encuestas le dan un 20% arriba en intención de voto para el 27 de octubre. Es decir, que el que ponía las cosas en riesgo, el que corría peligro, era Alberto. Uno podría decir, por lo menos es mi impresión, es mi conclusión, de que salió indemne de los peligros y que entonces ganó. ¿Qué es ganar el debate? Ganar el debate gana el que pone más cosas en juego y no pierde nada. Si salís sin haber perdido nada, ganaste el debate. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Lo desafió a Macri, quedó con una imagen sólida, respondió a las chicanas presidenciales cuando quiso responderla. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación. Y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. El presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más. Y todo el momento siguió fijando agenda. La agenda de Alberto Fernández es lo que Alberto Fernández dice de Macri, que es un mentiroso. Ya es hora de que deje de mentir, nos mintió hace cuatro años. Que no cumplió con los planes, que su vez ejecutó presupuestos. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente. Porque hasta acá solo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Y que Macri sigue destruyendo pymes. Otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo. Y aumentando la cantidad de pobres en medio de la crisis. ¿Qué podía hacer Macri? Lo que hizo. Que es básicamente ningún blooper, no perder en ese sentido. Pero uno podría decir que tampoco ganó nada. Porque el desafío de Macri era ganar, era descontar la diferencia. En realidad le siguió hablando a su núcleo duro. Pero es difícil que a partir del debate de ayer, si es que los debates cambian la vida electoral de las naciones, es muy difícil que Macri haya avanzado siquiera un punto.